Música Buenas noches y muchas gracias por recibirme en esta o esta ciudad que está espectacular, es magnífica y que me gusta mucho poder estar una vez más aquí Bueno, les cuento un poco como surgió este libro de medida naturaleza Yo trabajo por la naturaleza mucho antes de que esté esta moda de la naturaleza Trabajo hace prácticamente 30 años, pero 20 años seguro, sin equivocarme Siempre fue sacando, revalorizando la naturaleza que casi no se ve del entorno y poniéndola en un lugar protagónico Entonces hubo una propuesta desde dos lugares En Resistencia existe la Ley de Mecenazgo que existe también en Buenos Aires, pero está funcionando muy bien en Resistencia esa ley gracias a los sponsors que han entendido como es Y bueno, había una propuesta de unos críticos de antes de Buenos Aires de Mercedes Casanegra, bueno también estaba Mariana Gerrano, Cecilia Fiel Escribieron tres en el libro, tres personas pero la que coordinó el libro fue Mercedes Casanegra que hizo una crítica muy relevante y entonces teníamos los fondos para hacerlo y ella, la propuesta de ella fue tomar la última obra esto último de dibujo que estaba haciendo con las intervenciones en el corte y después hizo una entrevista a Cecilia Fiel que es profesora en la Facultad de Arte en Buenos Aires que también había estado en la asistencia y ella sí me hizo la entrevista y hay unas fotos más chiquitas que no aparecen en el mundo, acá en el Power sino que están en la parte de atrás del libro ahí sí aparece toda la obra gráfica como un nado con el libro y está listo